8 10 10 11 12 11 11 12 11 12 13 13 14 14 15 15 15 17 15 y 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